Harto me tienes ¿Qué miras? Un lover te voy a hacer Ya vas a ver ¿Por qué mamá no me deja tener un pedaguita? Sí, viste como es mamá, ¿no? No le gustan los animales Dale, un pedaguitos, ¿sí? No, no podemos, Marquito ¿Un gatito? Te estoy diciendo, no le gustan los bichos No sé por qué no le gustan ¿Por qué hace siempre lo que dice mamá? No, no siempre Sí, siempre No, eso no es verdad Mirá, un guaná A bajar Venimos acá No solamente hasta el marco No, es una vicuña No, señor, una llama es Ah, bueno, es una llama, una vicuña, más o menos la misma No, no, señor No, no es lo mismo Va, ¿me puedo sacar una foto? No, Marquito, vamos, vamos Dale, sí Ya sáquenle una foto al niño, pues, señor Sáquenle una foto ¿Cuánto cuesta? Diez pesitos nomás ¿Cuánto? Diez pesitos, señor No, si tu mamá se entera que gasto diez pesos en una foto, me mata ¿Ves que hace siempre lo que dice mamá? Sáquenle nomás, súbaselo, súbaselo, señor Vamos, súbaselo Bueno, no, no Dale, pero rapidito, que no se me caigan niña Sí, va, suba, tranquilo, no pasa nada Su niso es No, 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 déjelo, déjelo No, no, ahorita, déjame, déjame la llena ¿Cómo que? Ahorita mismo voy a buscar un banquito acá ¿Qué haces? ¿Qué me dio a la cama? Busca un banquito acá enfrente y ven, ¿sí? Cualquier cosita de ahí, la mamadera que está ahí Sí ¿Eh? ¿Se quedará conmigo? Sí, sumiso es, tranquilo Pero escúcheme, me va a dejar con... No tarde, ¿eh? ¿Cómo dijo que se trabaja? Coco Coco Tranquilo, Coco Albaño y me, maestro, una pregunta le quiero hacer No sé, no sé ¿Usted lo conoce, el fotógrafo, el muchacho de la llama? Siempre cambia el animal Papi, ¿puedo subir a la camisita? Sí, sí Una vuelta trajo un avestruz ¿Qué hago con la llama? ¿Me dejó con la llama? No sé, no tengo nada que ver con la llama Me va a romper la calicita No, ¿y qué quiere? ¿Por qué no la para la calicita? ¿Puedo dejar la llama acá? No, no, no No ¿Qué mala onda? Hola ¿La llama paga boleto? La llama no ¿Por qué la llama no? ¿Cómo es la llama? ¿Ah, no paga? Pero no, la llama, que sí paga, pero no, no paga La llama en la calicita no ¿Le pago el doble? ¿No es que doble? ¿Le pago el doble? ¿No es que doble? Bajá la llama en la calicita No, no, por tu media viene de Jujuy Pero a mí me importa de dónde viene Qué linda, ¿eh? Uh, toma más Hola Hola, Carlos Sí, acabo de llegar del trabajo Le está todo un desorden Pero, escúchame, si yo te dije que ordenaras O no... Sí, te lo dije ¿Pueden venir? La vamos a tener que dejar atada a un árbol, ¿eh? No, papá se la va a robar ¿Quién se la va a robar, Marquito? Porfis Pobrecita, ¿eh? Pónganse los patines que recién enceré Bueno Desde que llegué estoy limpiando No, es que no sabés Se compró un guanaco idioma Habría que decirle a mamá que no es un guanaco Que es una llama Es el olor que tiene Sí, después le digo, Marquito No solo que no tiene trabajo Sino que con mi plata Mi plata A ver si se compre a esas mascotas ¡Aqueroso! Él y la mascota Ay, Carlos Ay, no se ha pisado ¿Qué pasa? Ay, perrete Ay, perrete Ay, eh Ay, eh Ay, eh Ay, no seas ridícula Sacate ¿Cómo te voy a sacar esto? No ves que me da peste este bicho Este bicho me da peste No puedo más Me estás dando alergia No ves que no me mira como me mira Bueno, está bien Pero no grites, por favor Sácamelo entonces, sácamelo de acá ¿Sabes qué es el honor? Mira, Carlos, eh Si no me sacas este bicho ya de casa Vos sabés lo que sos capaz de hacer Sí, ya sé, me vas a echar Entonces ¿Qué haces llama? ¿Por qué me mirás? ¿Pero por qué? ¿Qué haces, mamá? Ah, eh Nada, mi amor Estoy por limpiar los vidrios ¿Ya le dieron la mamadera? ¿Quién? ¿A la llama? Es la única falta La que yo le tenga que estar dando la leche Que se la dé tu padre Hola, abuelo y papá Hola, mi amor ¿Dormiste bien? Sí Hola ¿Zoológico? Tengo una llama en mi casa Bueno, es larga la historia ¿Cómo 15 días? No, 15 días, no Yo no puedo esperar 15 días No, no, yo necesito que se la lleve ya Hola Sí Sociedad Protectora de Animales Una llama Como un guaraco Pero no escupe, eh ¿Y por qué no me dijo que está equivocado? Hola ¿Segunda mano? Sí Para poner un aviso, por favor Sí Eh, regalo Llama Qué boluda Me acordó ¿Veterinaria? Se la regalo Es una Eh, coco se llama Muy buen bicho ¿Por qué no la vine a ver? O yo se la llevo Pero usted no puede hacerse cargo de la llama Hola ¿Mamá? Vos seguís teniendo el jardín ¿No mamá atrás? ¿No te gustaría Tener una llamita? ¿Un conejo? Y no creo que se pelee Yo te tendría, coco La verdad Te hago un lugar en el baño En cualquier baño Mirá Pero viste muy clara, ¿no? Bueno, 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 bueno Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh Vente Ahhhh Vente 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 Yo no lo que tenés Coco, esto es fácil Dale, coco Esperá O sea, estás casi adentro Vení Yo digo tres Y vamos Uno Dos Tres Va, coco Dale, estás padre Dale, coco, dale Poné un poco de onda Che Bueno, si no querés entrar Me lo hubiera dicho Taxi Acá adentro no nos quiere Vamos, vamos Fácil, fácil Dale, dale No estás en el paipo Un, dos, tres Vamos Eso, coco, bien No Como vedete cagás de hambre, coco Mira allá, no la gusta nada Vas a encontrar una familia que te va a querer Vas a ver Aparte tenés mejor carácter que mi mujer ¿Vamos bien? Mirá, para pasarla mal, coco Vamos 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 Hiciste todo lo que pude, Clara Hiciste todo lo que pudiste Pero que yo no lo puedo creer, eh ¿No ves que no servís para hacer nada? Sos un estúpido, Carlos Bueno, basta Basta Se acabó ¿Entendés? Se acabó Bueno, la podemos dejar afuera en la calle ¿Por qué no me sacas a mí a la calle? Sacame a mí a la calle Que es lo único que te falta A ver si me agarra alguien Te lo digo con todas las letras, Carlos Ella O yo Diez pesitos la foto con Conquito Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta? Diez pesitos, señora Ay, diez pesos es mucho, eh Ah, denle gusto, denle gusto, va a ver qué linda foto Ay, está grande ya para esto, ¿no? Tengame un segundo, tengame un segundo Es un segundo, la hacemos enseguida Vení, ponete el gorro de colla que salís bárbaro, vení Diez pesitos Diez pesitos, ahí está Bueno, los tubos, ¿cómo lo hiciste? No, esperen un segundito, señora No, lo que pasa es que me estoy haciendo encima ¿Me tiene un segundito la llama? Un minuto voy al baño, un minuto y vengo ¿Pero se va a quedar conmigo en la cama? Se queda mansita, háblele, dígale Coco ¿Coco? Coco, sí, ya vengo Hola, Coco Pero, señor, se me está moviendo, Coco ¿Querés una galletita? ¿Hola? 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 ¿Hola, pa? ¿Estás bien? ¿Y ella está bien? ¿Cómo ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo ella? ¿Cómo que es ella? A ver... Hola, Carlos ¿Dónde estás? ¿El señor no está? ¿Quién es ella, Carlos? ¿Qué estás haciendo, Carlos? Y acá estoy, haciéndome cargo. ¿Me cortó? Cuidado con la taza, te vas a voltear. No, ya está, ya está. Tranquilo, hagan fila, de a uno, de ahí para todo. Una foto con Coquito y nadie se va a hacer una foto con Coquito. Uno, dos, tres, súbalo, eso, agárrate, agárrate. Acá estamos viendo una foto divina, están bárbaros. Sonrisas, eso. Salación, mamá, viento contagioso. Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Su, no, no, su, 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 no, no, su. No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Su, no, no, su. Su, no, no, su. Su, no, no, su, su, no, no, su. Su, no, su, no, su, no, su. Su, no, su, no, su, no, su. Su, no, su, no, su, no, su, no, su, no, su. No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea mi niñez, quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Su, no, su, no, su, no, su, no, su. ¡Gracias!